¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal con el 5-4 con la serie de universidad. Vamos, otra vez aquí lo dejamos en el episodio. Otro nuevo capítulo más de esta serie que de verdad está súper divertida. Vamos a ver unos que nos quedamos aquí con el chico que fue a los que vieron el episodio pasado. Nos quedamos aquí tal como estamos aquí ahorita. El chiquito se ha quedado dormido. Y vamos a recordarte el pasado episodio. Nuestra Wendy se ha tirado un pedo cochina asquerosa. Mira qué cochina asquerosa guarra es esta chica. Se ha tirado un pedo hasta su padre. Esta chica se encuentra ahora mismo ebria y juventona. ¿Por qué? Wendy dejó los chicos en el paso de episodio, los que vieron en el paso de episodio. Ella fue invitada por su amigo, ex, su amigo, digo ex, ex, porque ahora tienen una relación ya que tuvieron. Y Marcus Pless. Este chico, pues a ver. Marcus Pless, ¿por qué no me sale el negrito este? Madre mía. Bendito echado que se había muerto. Oh my God. Oye, ¿tu sales calvo aquí, hijo? Es el padre de mi cadastro de Wendy este. Marcus, mira, Marcus, chicos. Oye, pero esta chica sigue con lo de, viendo lo de su traducción de, de su hijo. Pues Marcus le ha invitado a ella a su casa y no es que esperaba más que quería ser niki-niki, pero no con ella nomás, sino con su amiga también. Pues ella se molestó y dijo, ¿por qué tú haces, señora? ¿Por qué me traiciones así con Jade? Jade, su amiga, su rumen, no sé. Amiga de Marcus Pless. Y pues conocida de nuestra abuela. Y ella dijo, pues conmigo también, venga, vamos, vamos al mambo. Y se metieron al clóset y se dieron un niki-niki. Ella llegó escondida de su padrastro, porque el padrastro está muy, eso por ella, este, muy, como que no la deja hacer su vida, como es una adolescente, digo juventud ahora, porque ella creció. Pero la tierra es de chiquitita, la ha crecido, la ha criado, como dicen, pues la está velando a ver quién se acerca a ella. Tiene amigos, la trae a su casa y todo, pero él no sabe lo que ella ha hecho y ha tenido la virginidad en el pasado episodio. Pues sí, chicos, pues vamos a comenzar, vamos a estar checando, porque hoy creo que vamos a ir a acompañar a Ron, porque ahora una policía, chicos, sí, policía, chicos, vamos a ver a qué hora trabajamos, es agente, policía, dos horas, así que creo, pero ¿por qué le pegas al peluche? Parece que, pero no estás curioso ni nada, ¿por qué le pegas? Es que el chico es mezquino, el chico se molesta de nada, es, no, es, a ver, a ver, mezquino, sí, mezquino, es un parvado, un traseado, pegándole al peluche, ¿por qué haces eso, señor? Mírale, mírale, pero mírale, no entiendo por qué le pega al peluche, y ella también le hace eso, pero, ¿quién está llorando? Pero, ¿por qué tú lloras? Waleska, Waleska todavía está triste por su perrete, no sé. Waleska, ¿qué tienes, hija? Levántate, creo que es por su, sí, luto por manches de mascota, está triste aún todavía, qué pena, qué pena, chica, quiero llevarlos a un lugar, pero a Ron va a trabajar y tenemos que ir a acompañarle, porque dije que en la vez vamos a hacer, ¿no? Wendy, quiero que aunque estés media ebria, vas a venir aquí, antes de irme, a acompañar a tu padre, a tu padrastro, venga aquí, hija, vamos a ver, ella se ha quedado sentada ahí como que está borracha, y no quiere que su padre se entere, su padrastro. Voy a ver que busque la información de universidad, porque ya hemos solicitado, y no nos llega ninguna evidencia o información de la beca y tampoco de que, pues, va a ser a cuál universidad va a ir, ¿ves? Vamos a comprobar el estado de solicitud de plata, ¿ok, chicos? Vamos a ver, chicas, ve e infórmate de lo tuyo, aunque estés poco hebrea, que no metas el dedo donde no es, que no me caes y quiste la solicitud de la beca, ¿ves? Que estamos pobres. Venga, pero siéntate, ¿eh? ¿Por qué no te sientas? Yo no sé qué le pasa a la niña esta, que no se sienta hasta sebría, pero yo sé que tú puedes. Venga, vamos. Chequee a ver cómo va la información de la beca, hija. Mientras el cosito ese está dormidito, pobrecilla. Ven acá, Gualesca, coge a su niño. Gualesca, Gualesquita. A ver, a ver, ahí se ha quedado un gas. Ay, niña, mira, coja a su hijo, despertarlo, venga, despertarlo. Ah, dice, carta de admisión. Universidad de Rochester o Instituto de Fort Forty. Me gustaría esta universidad de Rochester. Vamos a ver. Eh, carta de admisión. No la han aceptado. A Wendy, ah, qué, la titulación distinguida. A Wendy no la ha aceptado en ninguna titulación distinguida. Puede mejorar su habilidad y volver a solicitar su admisión en esta situación. Qué desgraciado. No la han aceptado en ninguna de las universidades. No, 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 puede ser, hija. Pobrecita de Wendy, no la ha aceptado en ninguna. Mira, gente. Yo mejor me voy a ir a confeciar, a venderme por ahí y ganar el dinero así que irme a la estudiar. Ay, hija. No sé qué es de tu vida, pero... Ay, mira, se ha tirado... Se ha tirado tu pedo. Cochina, vete a cagar. Mira, espérate, espérate, espérate. Espérate, niña, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Estos chicos... Ay, no. Bueno, vamos a ir a acompañar a Ron, vamos a ver que Wendy se quede ahí. Vamos a acompañar a Ron. Bueno, chicos, hemos llegado aquí a la comandancia de la jornada de nuestro aroga el padre de Wendy. Y se encuentra medio calvo. ¿Estás calvo o qué? ¿Qué le pasa a este? Ay, madre mía, mira si está calvo. Así te quedas, hijo. Vamos a ir allá a la comandancia. Hijo, te toca recibir asignaciones del caso. Vamos a ver si esto no va a pepeado porque sabes que pues esto va de mal en peor. Vámonos aquí, vámonos ahí a recibir asignaciones de comandancia. No veo ningún ordenador que no estén usados utilizando. Voy a tener que... Asignación del caso. Decidí asignación de un caso. Venga, va. Este señor también está calvo. Dale, ¿qué haces? Ah, bueno, es que no se ha salido. Bueno, dale, venga, chico. Este... Vamos a ver el trabajo que le toca a este señor en el día de hoy. Quítate la cara. Tu mala hostia que tiene. Como que ya no venía a trabajar. Vamos a ver que no me toque un caso fuerte hoy porque hoy soy mezquino y me enredo a pelear con quien sea. Vamos a ver. Ok. Perfecto. Dice hablar con tu superintendente. Vamos a superintendente. Es un detective, superintendente. Ok. Hablar con el superintendente. Hablar de teorías del caso. Ya me voy a ver. Chicos, es hablar teorías del caso. Vamos a ver. Ven a hablar con el superintendente que es el que te va a mandar a la calle a hacer lo que hay. A ver lo que hay, chico. Pero vas a tener que usar el mal. Sí. Porque te vas a mear fuertemente en tu teoría. En tu trayectoria de... Vas a venir a hacer este tease. Vamos a ver. Déjame que hable primero con el superintendente porque no vamos a ver con la palabra en la boca. Ay, madre mía. ¿Pero hablaste con él, chico? Ay, se va a quedar... Se va a tener que ir al baño. Señor, permiso, que me he mijo. Y dije, este me ha quedado. No voy a ir a hacer un pic. No voy a ir a hacer un pic. Vamos. Ven rapidito, chicos. Que todavía no ha hablado de un superintendente. Así que te voy a dejar que me des tranquilo. Para luego poner... Vamos a ver qué le espera. Oye... Escucha. Ay, se te ha un... Un mojón. Un mojón. ¿Sí te ves eso? Está cagando fuertemente. Te ves de diarrea. Tiene un placer de mojón. Estoy leyendo. Y se oye... Ay, mi madre. Pobrecito. Está cagando. Pobrecillo. Pobrecillo nuestro... Aarón. Pero mi hijo no te limpiaste el joyete. Ay, yo no entiendo. Pero estos sin nada más usar el baño no usan papel. No hacen nada. Por su vida. Solamente se lavan las manos. Yo creo que se limpian con las manos y se lavan después. Porque no veo que usan papel ninguno. Bueno, no hacen. Vamos a ver. Vamos. Ven aquí, señor. Siéntese aquí. Porque no te me vas a ir para ningún lado. Te me vas a sentar aquí. Vas a hablar con tu superintendente porque estás atrás y no avanza. Yo creo que no nos va a dar tiempo para terminar la jornada de hoy. Vamos allá. Terminamos a las 17, ¿no? Son las 10 y 18. Es que yo creo que nos va a dar tiempo, ¿eh? Hay un fuego en este lugar. Tú vas a ir porque alguien intentó suicidar a las personas apegando al fuego. Ok. ¿Para dónde tú vas? No quiero navegar ni navegar. Ya hablo con el superintendente. Pero ¿por qué no me cuenta? Hablar con el superintendente no más. ¿Por qué me sale hablar con el superintendente y no hace más nada? El señor se está entregado chateando con mujeres, al parecer. Ven, chicos. Ven, ven, ven. Vete a hacer lo que te dije. Vete a ver el... Superintendente que te va a llevar a la calle a hacer la información de lo que tienes que hacer hoy. En tu jornada de trabajo. Ahora está normal. Venga. A su trabajo bien. Es una chica. Ah, Emiliano. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahora está. ¿Por qué? Farid. Y ahora está. el mapa no comenzar un mapa de caso venga va vete aquí olvídate el superintendente porque si no te quedas aquí no haces nada si tenemos que llevar dinerito a la casa venga comenzar un mapa de caso venga va ok vas a hacer a salir a patrullar venga vamos a salir a patrullar venga bueno chicos hemos llegado a este lugar donde nos han enviado dice que tenemos que hablar con civiles vamos a ver quién conseguimos por el que esté pasando para que sea un civil que está en esta casa que nos vamos a checar sí creo que nos podemos bajar paredes porque nos saca tenemos que hablar con civiles vamos a ver a ver que nos encontramos otro le está entrando qué vas a hacer pero porque porque haces eso hay no dijo que haces esto por qué haces esto recoge esto recógelo y vas a tirar la basura adentro en aquí tirarle no seas malo vamos a ver si nos podemos tocar esta puerta aquí no es que no hay ningún civil por aquí que yo sepa de verdad que no entiendo nada que tú vas a hacer no 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 espérate un momentico que no vas a hacer eso hablar con civiles no podemos tocar esta puerta creo nos podemos tocar dice conocer mejor la comunidad de charlando con los civiles que la componen bueno entonces son la gente que están por acá no voy a a traerlo para acá es pedir es pedir la situación y vamos a pedir una situación a esta también porque se están peleando en la calle estos dos cuáles que se hola guapo quiero ir a una cita o no estoy trabajando mujer qué que pasa vamos a visitación a estos dos para estar peleándose en la calle venga ok ahora esto señora le vamos a dar la situación a estos dos por estar este peleando en la calle y más con una mujer este señor y tú por qué también tú señora espero que vaya si no rompas el ticket en boleto porque va a una realización y lo rompa se lo rompe ok ahora es posible que les pide citación a los 5 que tienen desperdicio al suelo o se pere de sabéis ok vamos a ver esta señora habrá más opciones avistos no no vamos a ver que estén haciendo esta señora que va a ser bien se va se va se va se va no 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 te lo vas a hacer eso espérate que aquí yo vi 2 se metieron para la casa y dos chicos y los chicos que pasaban para acá no pero acá no es una chica no más este chico no va a poder hacer no voy a poder terminarla porque está mal está este bueno lo que voy a hacer es mantener un reto es el serio regular voy a modificarle a serlo feliz porque es que no podemos trabajar así ahí se va a sentar él tenemos que investigar que no estén peleándose habla con más civiles en la tarde durante dos horas ok y hablan experimenta más situaciones pero tú no estás haciendo jajaja le está saliendo todo perfecto ay madre mía mira aquí bueno esta señora no ha hecho nada experimentar más situaciones es que no veo nadie tirando basura ni peleándose nomás a ver nadie está peleándose nadie está tirando basura así que creo que nos volvemos a ir a la comisaría ok vamos a ir a la comisaría vámonos a pinchar acá y ir a la comisaría vámonos allá bueno chicos hemos llegado a la comisaría hemos trabajado bastante bien aunque fue más sentado que lo que nada dimos dos citaciones acá a la comisaría a dos chicos y este vámonos acá dice que tengo que tener huellas a dos que le digo las citaciones tienen que estar acá los que digo las citaciones e bueno será que tenemos que hacer porque quiero estar los aquellos citados pero ese hotel voy a destilar el de los delincuentes en el puesto de fichaje ok tenemos que hacer esto oye pero que haces tú tienes la mano caga que estás lavando te das vamos a voy a hacer las pilares tomar huellas de las pilares a este chico venga venga va que te vayas a tu trabajo chicos que lo que le falta poquito para terminar la jornada de hoy venga va el fin de semana ha acabado la semana con bien y en el resultado agarrón mítico satisfactorio ok vamos a hacerle huella hasta el área de este segmento que está acá atrás ok venga ok venga ok venga ok ok ya 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 lo está mal de hablar de teorías el caso eh por acompañar el trabajo sí pero tenemos que meter este chico que no nos vaya a ir encerrar la celda a este señor que no se nos vaya porque tenemos que hacer cositas vaya a encerrar la celda nuevamente ya tomaste ok vaya a encerrar la celda y vas a luego hablar de teorías del caso con compañeros de trabajo enciérrelo ok gracias vas a venir aquí y vas a hablar con este vídeo antes de hablar teoría del caso con este señor venga o señora también como se llama elena venga que ya se está acabando tu jornada vamos a ver si te da un ascenso ok perfecto gacha delincuente en el puesto de fichaje es usar el puesto de fichaje para cachar y delincuente cachar espero que ya no nos va a dar tiempo chicos vete y busca la otra personita y este creo que él va a ser lo último ok vamos allá digo que está esperando es un chico pudiente no congamos nada ah y en esta 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 ok perfecto porque le da con lavarse las marquitas manos de este chico vamos a encerrar a este que se nos vaya a encerrar a este chico por favor que ya nos vamos mira super bien y ya creo que ya lo que sentimos hoy ha estado increíble su trabajo puede que el futuro de espada no lo cargan a la placa más brillante no se vieron no se han llegado acá larga jornada con nuestro varón conseguimos el ascenso pero trabajamos bastante bien bastante bien su trabajo en su jornada en el día de hoy así que aaron vete a hacer lo que tenga que hacer es mío pero dónde está cuál es que hace cuál es que todavía estás parada y no has hecho nada por tu vida cuál es quita ahí no sé pero bueno chicos hoy este capítulo se ha ido casi todo en de que aaron pues se acompañará a a trabajar y pues parte un poquito de que wendy pues no pudo pues que la llevarán a estar estresada porque no la ha aceptado en ninguna de las universidades pobrecita de nuestra wendy pero nada chicos vamos a ver si pues para el próximo episodio pobrecita me da pena ella podemos a ver si podemos otra vez a solicitar otra vez la beca la beca y solicitar otra vez la universidad porque ya sabéis que vieron que no sé no ha sido aceptada ninguna de las universidades vamos a ver para el próximo episodio que tiene esta chica tiene peloturas madre mía esta chica tendrá pelucas escondidas porque ella es pelo colorado tiene pelo blancorito y ahora lo quiere dar tú y qué lindo este color me encanta mejor que se lo dejas creo que se ve mejor así pero nada chicos no quiero ser el vídeo más largo de lo que está espero que pues le haya gustado voy aquí a recoger poco la caza para de cámara así que pues espero que para el próximo episodio pues va a ser todo de wendy el capítulo completo no vamos a acompañar más harón este capítulo que viene porque hasta el próximo arriba vamos a estar acompañando a nuestra wendy porque vamos a hacer cositas vamos a ver si la llevamos a selva dorada con sus amistades a ver qué pasa por allá recordar que javi está también con nuestro marcus y ella también está con marcos vamos a ver lo que se forma en este próximo capítulo así que chicos espero que les haya gustado el capítulo de hoy te haya sorprendido si te ha gustado compartirlo si así lo deseas y si aún no te has suscrito al canal suscribiros y activar la campanita para que youtube le notifique cuando subo vídeos así que nos vemos la próxima chao